Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video de mi canal y para los que son nuevos, yo soy Alejandro y esto es Engine Sound hoy les traigo la verdad un video que no estoy acostumbrado a hacer pero me pareció muy curioso por la bomba que hemos tenido ahorita en los medios sobre los coches que han recibido ciertos youtubers ahorita solo voy a hablar de uno en especifico para no alargar el video y para no salirme del tema porque probablemente si le dieron click a este video es porque les interesa especificamente hablar de Alejandro Salomón o como es bien conocido en el mundo de Youtube de Latinoamérica o en español Salomundo, esta persona, este mexicano que vive en Los Ángeles, empresario con mucho dinero y un gusto impresionante por los coches, especialmente por los exóticos y los deportivos, etc no solo una persona con dinero sino es una persona que disfruta muchísimo los coches y compra coches increíbles y aparte ya lleva un rato compartiéndonos su vida a través de Youtube entonces es bastante interesante todo el contenido que ha sacado desde que es Youtuber también voy a tocar ese tema porque creo que su contenido ha bajado muchísimo de calidad no porque él no quiera o sea falta de talento simplemente es eso directamente que él quiere, ya creo que se le está pasando el verte de Youtube voy a hablar directamente sobre una tragedia automovilística que le pasó quiero aclarar desde un principio que si ya saben de qué se trata este video él y su esposa iban arriba del coche y los dos están perfectamente bien, no les pasó absolutamente nada y quiero aclarar también por qué estoy haciendo este video y hablando de él específicamente ahora antes de entrar al tema súper rápido con Salomundo también quería aclarar si son ya suscriptores o gente que me ve regularmente les agradezco mucho que sigan aquí y les pido una disculpa por la falta de videos que he puesto en mi canal simplemente hubo un cambio bastante radical en mi vida laboral normal y cambios personales y todavía aparte se cruzaron se cruzaron estas fechas importantes que fue Navidad y Año Nuevo y etc donde el mundo de los automóviles se detiene, donde casi nadie trabaja entonces se me complicó bastante hacer videos pero espero regularizarme un poquito más ya que empezó el nuevo año porque le estoy grabando esto el primero de enero ya que empezó el nuevo año espero regularizarme un poquito más y entregarles más videos también para no alargarme para los que son nuevos yo siempre subo videos, reviews hablando sobre coches específicamente exóticos que es lo que me gusta a mí que es lo que me agrada en mi canal la verdad es que los coches normales, etc, etc, es algo que casi no toco en mi canal porque son coches que ustedes tienen acceso y se me hace aburrido el tema a mí me gustan los exóticos, lo que es raro pero bueno, ya vámonos directo con el tema que es ¿qué le pasó al McLaren Sena de Salomundo? básicamente ya les expliqué Salomundo es un mexicano con muchísimo dinero que vive en Los Ángeles muchísimo dinero que invierte mucho su dinero en exóticos pero él es una persona en sí bastante, pues se ve la verdad es que es una persona difícil de tratar por algo ha de tener éxito el tipo ha de ser muy estricto con lo que hace y últimamente lleva un tiempo peleándose con todas las marcas de coches creo que a veces la pelea ha sido justa y a veces ha sido injusta hacia él se ha peleado ya con muchísimas marcas entonces a pesar de tener todo este dinero no le están dando acceso a los coches importantes por ejemplo Porsche no le entregó a tiempo su GT2 RS McLaren Sena McLaren Sena McLaren le denegó un Sena por completo y él es una persona que la verdad es que no presume su dinero a pesar de enseñar su estilo de vida nunca te lo restrega en la cara creo yo él explicó que básicamente McLaren no se lo dio y que él iba a buscar comprar un Sena por su parte que no le importa pagar medio millón de dólares más por un coche y pues lo compró evidentemente de alguien que había comprado un Sena alguien que sí le dieron un lugar para comprar un Sena esa persona le vendió su Sena a Salomundo por medio millón de dólares más el coche de fábrica McLaren te lo vendía en un millón de dólares americanos entonces él pagó un millón y medio de dólares por esta escena que están viendo bastante feo su Sena horrible la especificación espantosa y yo quiero aclarar que estoy haciendo este video porque Salomundo últimamente se ve que se ha alejado muchísimo de YouTube como que ya se le pasa el merete como que ya no le divierte hacer YouTube entonces básicamente sube videos muy tardíos ya casi no sube videos y también ya no le gusta explicar nada se ha peleado también con muchos suscriptores con personas que le escriben se envuelve mucho en los conflictos entonces se ha enojado mucho con la comunidad y ya no le gusta explicar nada por eso estoy haciendo este video porque les quiero explicar qué diablos pasó con su Sena fue bastante el explícito en unas cosas y en otras no de hecho él nunca explicó por qué su Sena tenía unos logos rarísimos que dicen 7 por todo el coche espantoso su Sena la verdad es que ha sido la peor especificación que yo he visto pero evidentemente yo creo que le iba a poner un wrap o lo iba a pintar el mismo de otro color y dejarlo a su gusto el coche impresionante evidentemente pero este bueno yo les quería explicar por qué no explicó nada sobre su accidente lo único que dijo es que no lo chocó ni le chocaron entonces yo tuve que hacer una investigación mucho más adentro porque la la como la como imagen inicial fue que se quemó su McLaren Sena lo tuvo una semana básicamente creo que dos él fue a recogerlo a la agencia de McLaren en Los Ángeles en donde vive y pues se lo entregaron nuevecito les digo la persona que que lo compró luego luego se lo dio y lo empezó a usar bastante él es muy activo en Instagram lamentablemente ya no se activó tanto en YouTube pero si es muy activo en Instagram entonces subía muchísimos videos y muchísimas fotografías de él disfrutando de su cena porque si algo si hace muy bien Salomundo es comprar coches y usarlos los usa bastante no los tiene guardados ni nada entonces lo estaba usando bastante y al parecer bueno una noche de repente subió un video de su cena quemado totalmente derretidos espero estén viendo las imágenes que se las está poniendo acá totalmente derretido totalmente destruido el coche y nada más subió una con la foto diciendo que la vida sigue y no me acuerdo que tanto puso no explicó que le había pasado su coche y me parece de muy mal gusto de su parte saber que tiene tantos seguidores tantos fans tanta gente que lo admira tanta gente que le gusta que le gusta verlo feliz y no y no le responde a la gente sobre que le pasó exactamente su coche y les digo solo se ve que le molestió la controversia de que la gente estaba diciendo que lo había chocado y él dijo que no lo chocó pero con la investigación que hice fue que tuvo una descompostura el motor de su McLaren cena cuando iba con su esposa en la noche en Los Ángeles y tuvo un incendio en el motor el cual al parecer Alejandro se dio cuenta tarde y el coche se incendió por completo pérdida total el coche ya no sirve evidentemente el incendio fue en el motor porque toda la parte de atrás está destruida y la parte de adelante está prácticamente intacta al parecer también investigué se dice que Alejandro si dijo que el coche está totalmente asegurado entonces el millón y medio de dólares por lo menos se lo van a regresar o una parte de eso no dudo que se vaya a comprar otro pero es muy gracioso como él se ha metido en muchas controversias con estas marcas y de hecho Alejandro Salomón es de las personas que más defendía a McLaren diciendo que pues es una marca ultra premium lo cual no me malentiendan no estoy en desacuerdo con él McLaren es una enorme marca pero él es famoso por criticar a Ferrari de que sus coches a veces incendian y a veces se descomponen y él siempre decía Porsche y McLaren son perfectas y bueno le pasó con su propio cena es una ironía impresionante con su propio cena tuvo una descompostura mayúscula y lamentablemente perdió el coche es muy lamentable por el tipo de coche porque solo hay 500 en el mundo y bueno uno menos gracias a esta descompostura y también es lamentable por el mucho trabajo que le costó a él conseguirlo a pesar de que McLaren no le dio uno él fue invirtió lo consiguió lo disfrutó lo presumió como debe de ser y tuvo esta mala suerte entonces la verdad es que es lamentable la situación de Salomundo y su cena pero por eso quería hacer el video porque esto es lo que pasó esto es lo que realmente pasó con su cena y porque si quería aclarar que es bastante nefasto de su parte dar esta noticia y ni siquiera explicarla creo que le debe a sus fans bastante creo que le debe a la gente que lo sigue bastante y no le cuesta nada explicarle a la gente o igual y fue por algo del seguro que no quería explicar o algo pero la verdad es que no se sabe si él lo iba manejando mal que lo dudo bastante porque tiene muchísima experiencia manejando súper deportivos sabe cómo tratarlos entonces me llama mucho mucho la atención que haya tenido esta descompostura también de McLaren que les digo que yo también es una marca que defiendo pero bueno esto pasó con Salomundo y ya pues en la próxima parte del video ya yo me despido de ustedes y les agradezco mucho que me hayan visto y bueno como les decía les agradezco muchísimo que me hayan visto hasta este punto les repito si son nuevos y les gustó el video por favor denle like al video déjenme sus comentarios la verdad es que yo siempre recibo sus comentarios ya sean positivos o negativos hacia mi persona hacia el video hacia el tema lo que ustedes quieran a mi lo que me gusta es discutir con ustedes sobre coches y sobre super deportivos también si quieren que hable sobre los otros coches de los youtubers que les digo que obtuvieron la verdad es que ha sido una bomba una cantidad de coches impresionante que han recibido las personas que hacen específicamente youtube bastante interesante el tema también pero si ustedes quieren que lo haga comentenmelo para saber que lo quieren y yo se los pueda entregar y por favor suscríbanse al canal es lo más importante para apoyarme y para que sigan viendo los videos y no se pierdan lo que ya tengo listos para ustedes ya tengo varias citas para varios coches interesantes que les tengo que enseñar varios reviews como les dije he tenido varios movimientos en mi vida personal por eso me ha atrasado un poquito pero les agradezco mucho que hayan aguantado y todo el apoyo que he recibido a pesar de que no había subido videos entonces les agradezco mucho que estén aquí y nos vemos en la próxima bye chau